Hola amigos de CAEL, información importante, emergencia en Río Tula, se está debordando la presa en Hidalgo, se pide evacuación, quédate muy atento a esta información y también te contaremos la actualización de todo lo que tiene que ver con el terremoto, si podría venir otro más fuerte en México, ya que el terremoto fue cercano a la brecha de Guerrero y hay preocupación por esto, así que atentos a la información que te vamos a entregar en este día de hoy, 8 de septiembre. El municipio de Tula está en riesgo nuevamente por inundaciones y el desborde de una presa que amenaza a varios municipios, autoridades ya han evacuado 7 municipios, el gobierno de Hidalgo emitió una alerta a la población del municipio de Tula ante posibles inundaciones por la evacuación de agua de la presa de Danjó, También se esperan lluvias para este miércoles en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, es por ello que el gobernador Fayad pidió a la población del Valle del Mezquital, que habitan cerca del río Tula, que evacúen la zona. El gobernador indicó a las personas que deben abandonar sus domicilios y seguir las indicaciones de las autoridades para salvaguardar sus vidas y mantenerse informados a través de medios oficiales para no generar desinformación o estrés social. Por otra parte, la Comisión Nacional de Protección Civil advirtió que el incremento en los niveles de ríos y presas podría afectar también a los municipios hidalguenses como Tapejí del Río, Tezontepec, Chilcuautla, Tlahuelilpan, Ijmiquilpan y Tazquillo. Durante los últimos días se han intensificado las lluvias en gran parte de México y el río Tula, que está localizado en el municipio que lleva el mismo nombre, se desbordó la noche del lunes, inundando muchas zonas y afectando a cerca de 39.000 pobladores que en minutos vieron sus casas totalmente anegadas. Por este motivo, más de 1.000 elementos de Guardia Nacional, militares de un destacamento cercano y rescatistas de Hidalgo y de la Ciudad de México fueron desplegados en las zonas afectadas. Hay un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social que fue inundado por las aguas, lo que provocó fallas en el suministro eléctrico tanto general como de la planta de emergencia. Esto provocó que dejaran de funcionar los apoyos de respiración para pacientes internados con COVID. Lamentablemente, 13 personas murieron en el nosocomio y uno más en un helicóptero al momento de ser trasladado. Como ustedes ven acá en estos Twitter, el llamado es a evacuar las zonas aledañas de este río. Bastante inundación, así que atención y escuchar las voces de las autoridades para tomar precauciones. Pasamos a la actualización del sismo de México. El terremoto fue bastante fuerte. En 7.0 quedó registrado, o 7.1 según el Servicio Sismológico Nacional de México. La situación es impactante, así como hemos visto a través de informes anteriores. En esta actualización te contamos que hay dos personas fallecidas producto de este movimiento y hay preocupación por la zona en que se dio el sismo. Justamente la brecha de Guerrero, muy cercano a la brecha. Es por ello que la preocupación es grande. También aprovechamos de contarte que aparecen respecto a las luces que aparecieron en el cielo. Por ejemplo, se cree que son parte de las rocas de la corteza terrestre, como el basalto y el gabbro que tienen pequeñas imperfecciones en sus cristales. Esto se cree que había provocado también entonces las luces que se vieron en el cielo cuando la onda sísmica ha golpeado y fricciona y libera de esta forma las cargas eléctricas en estas rocas. Lo que preocupa es que la cercanía de este terremoto de 7.1 con la brecha de Guerrero ha preocupado a los científicos. El origen de este sismo, del día martes, fue muy próximo a la franja de 110 kilómetros de largo que tiene esta, en la cual no se registra un sismo desde hace más de un siglo. Se cree que podría generar un terremoto de sobre 8 grados en el sector. Por eso es la preocupación, porque esta vez fue muy cerca. Si bien en Guerrero ocurren terremotos incluso más fuertes que el 7.1, lo que preocupa es que ahora fue muy cercano a esta franja, a esta franja tectónica que lleva mucho tiempo sin explotar, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, hay que estar muy atentos. Esta vez fue el sismo justamente en el punto de las costas, muy cercano a la Ciudad de México. Esta habría sido la razón por la que se sintió en varias zonas de la capital y se sintió realmente fuerte. En el límite oriental de esta franja, que va a más de un siglo en que no se da un terremoto potente, se espera uno mayor a 8 grados, así que atentos a ese sector que podría generarse un terremoto mucho mayor. Según el Servicio Sismológico Nacional, el terremoto de este día martes se produjo a las 20,47 minutos a 11 kilómetros de profundidad y se trató de una falla de tipo inverso, en la que el bloque de techo sube con respecto al bloque de piso. La gran pregunta que se hacen los especialistas es ¿cuándo se romperá la brecha de Guerrero? Hay preocupación por esto y están haciendo una gran cantidad de análisis para tratar de determinar el impacto que tiene este sismo y sus réplicas en transferir o en permitirle que se libere la energía sísmica de la brecha de Guerrero. Por eso la preocupación podría activarse esta brecha y generar un terremoto realmente potente. Así que México muy atento en estos días. Revisemos cómo fue y cómo se vivió este terremoto en México. Acá van las diferentes imágenes con luces estallando en el cielo. Cómo lo vivieron las personas. Acá está el video. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal, presionar la campanita para estar al día con las noticias y así seguirnos acá en KL Videos. Vamos con las informaciones y los videos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no por Dios no 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 Dios no todo va a estar bien todo va a estar bien todo va a estar bien ya viste los rayos azules que se ven en el cielo ay wey ven los rayos azules wey se ven como que abordo si se esta moviendo feo Dios santo hijo Pau bájate ven así quedó nuestra casa después del sismo de 7.1 que sacudió aquí a Acapulco gracias a Dios pues solo son pérdidas materiales y algunas cosas caídas gracias gracias